Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar, vamos a analizar, vamos a escuchar, vamos a mirar quién es Cacho Castaña. Me habéis pedido bastante Cacho Castaña. No sé quién es, no sé quién es. Esto es lo que me gusta muchísimo del canal, que me dejáis artistas nuevos, de acuerdo, que no conozco, que quiero investigar más de ellos. Eso sí, bajo después unas estadísticas que tengo que comprobar, ¿no? El filtro que se le llama, que tengo que comprobar, pues que si funciona o no funciona en el canal, si tiene vistas o no tiene vistas, en fin, todo, ¿no? Todo esto se pasa por un filtro y se mira a ver si funcionaría o no en el canal. ¿Que muchas veces el filtro se equivoca? Sí. ¿Que muchas veces el filtro no atina? Sí. Pero bueno, lo que cuenta, pues oye, es la intención. Vamos a investigar quién es un poquito Cacho Castaña, de acuerdo, en Wikipedia. Corregirme si me equivoco en algo, bueno, si me equivoco yo en algo, no, si se equivoca Wikipedia en algo, cuidado. Yo os leo lo que pone en Wikipedia, de acuerdo. Quería recordaros, sobre todo, que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo. Eso, tenerlo siempre presente, de acuerdo, que estamos en un análisis-reacción, ¿vale? Si queréis el vídeo original del cual vamos a reaccionar, lo tenéis aquí abajito en la cajita de información, ¿de acuerdo? Redes sociales, aquí te aparecerán ahora mismo. Mi página web, aquí arriba, www.seilacarrascocantante.com, ahí lo tenéis, ¿vale? Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para seguir adelante con el canal, porque vuestra ayuda es indispensable. Suscribiros es gratis, es gratis, ¿vale? No cuesta nada el suscribirse, ¿vale? El darle a la campanita, todas las notificaciones, así el canal crece y continúa. No puede continuar el canal, no puedo continuar con vosotros, ¿vale? Me ayudan mucho los likes, los comentarios, que compartáis los vídeos, todo me ayuda a seguir adelante con el canal. Así que, por favor, sabéis que todo eso es gratis. No os pido mucho, simplemente que os suscribáis y que si os gusta algún cover o alguna reacción o lo que sea, que lo compartáis en vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Porque eso me ayudaría muchísimo a crecer en el canal, que simplemente se trata de eso, de crecer, ¿vale? Vamos a investigar un poquito y ahora mismo vengo. ¿Qué me lío? Bueno, callo. Cacho Castaña Cacho Castaña fue un cantante y compositor argentino, autor de famosas canciones como Para vivir un gran amor, Café, la humedad y Garganta con arena, entre otras. También ha trabajado como actor en varias películas argentinas. Formó el grupo Beto y los Huracanes, junto con Bingo Reina, guitarra, con Cookie, batería, Alfredo, guitarra, rítmica, Juan, bajo, dando sus primeros pasos como vocalista, autor de muchos éxitos. Como Café, la humedad, lo llaman el matador, la reina de la bailanta. Señora, si usted pudiera, Garganta con arena, dedicado a Roberto Goyeneche. Tita de Buenos Aires, dedicado a Tita Merello. Septiembre del 88. Ojalá que no puedas. Quieren matar al ladrón. O para vivir un gran amor. Cortinas musicales de un mundo de 20 asientos y amar después de amar, entre otras. Obtuvo el premio Gardel en el 2015 por su álbum Espalda con Espalda. También actuó y ha compuesto música para el cine y la televisión. Es un reconocido simpatizante del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, participando como artista invitado en los festejos del centenario de su fundación en el 2008. En el 2005 recibió el diploma al mérito de los premios Conex a la música popular en la disciplina Autores Compositores de Tango, como uno de los cinco mejores de la década en Argentina. En el 2008 compone junto a Valeria Lynch la canción Por Amor a Voz, la cual sería cortina musical de la telecomedia Por Amor a Voz en Canal 13. Esta canción ganó el premio Martín Fierro a la mejor canción original. En sus últimos años, su adicción al tabaco provocó que el popular artista debiera ser internado en varias oportunidades. En septiembre del 2011 debió permanecer en terapia intensiva en el sanatorio Los Arcos a raíz de un síndrome bronquial agudo acompañado de fiebre. Y fue en el 2005 que tuvo la situación médica límite cuando se le efectuó una compleja angioplastia coronaria de urgencia en el Instituto del Diagnóstico con el cardiólogo argentino Luis de la Fuente, quien le colocó tres steps con medicamentos. En el 2012 participó en la exitosa novela Dulce Amor, protagonizada por Sebastián Estebanez, Juan D'Artés y Karina Zampini, en donde interpretó a Vicente Guerrero, el ex marido de Isabel. En el 2013 participó en el programa de televisión Buenos Muchachos, que se emitiría en la C5N los días sábados, con la conducción de Beto Casella, junto al futbolista y director técnico Balvino Beira, el ex manager del futbolista Guillermo Compona, el también ex director técnico Coco Basile, contaban sus anécdotas y experiencias de la vida. En el 2013 participó en la primera temporada de Tu cara me suena en Telefe, conducido por Marley, con el cual había ocho participantes pertenecientes al ámbito artístico que debían aprender a imitar a un artista, caracterizándose e interpretando las canciones. Cacho Castaña, dentro de este concurso, cumplió el rol del jurado. En el 2014 volvió a ser jurado de la segunda temporada del mismo programa, pero desde la cuarta gala debió ser reemplazado por diversos artistas, debido a sus problemas de salud. En el octubre del 2014 debió ser internado en el sanatorio de Arcos, tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fractura de cuello de fémur, lo que requirió una cirugía de cadera, que resultó exitosa, pero complicó su evolución el desarrollo de una infección respiratoria, por lo cual debió recibir antibióticos. Varias semanas conectado a un respirador bajo medicación sedante y con apoyo de fármacos vasoactivos para apuntar su función cardiocirculatoria. Siendo su pronóstico delicado durante ese colapso, luego a pasar por este trance fue dado de alta y trasladado a una clínica de rehabilitación. Ocupación, actor, cantante, cantautor, compositor, pianista y letrista. Años activos de 1959 al 2015. Géneros, tango y canción melódica. Instrumentos, piano y voz. Tipo de voz, tenor. Pues bueno, ya sabemos un poquito más de Cacho Castaña, sabemos un poquito más quién era, una biografía bastante extensa, ¿verdad? Evidentemente de Argentina, como ya os he dicho, ¿no? Y nada, pues vamos a empezar, vamos a empezar con Cacho Castaña y septiembre del 88. Septiembre de 1978. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia. Me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. Evidentemente es como si estuviera contando él una historia, ¿no? A un amigo parece ser que está contándole una historia, explicándole pues que en Argentina todo sigue igual. Y bueno, vamos a seguir. Está todo muy hablado, ¿eh? Ahora de momento no tiene nada, evidentemente. La voz es como si yo... ¿Me encontráis a mí algo ahora hablando? No. Pues él, lo mismo. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Yo creo que... A ver, intuyo, imagino, imagino que un poquito más adelante cantará, ¿vale? Pero yo intuyo que esto puede ser más poema que otra cosa. Pregunto, cuidado, pregunto. No lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé. La verdad es que la voz la tiene muy grave. La tiene como que muy para cantar, evidentemente, de tenor, ¿vale? Evidentemente de tenor, como ya hemos leído. La tiene muy grave como para cantar, ¿no? Con mucha potencia, con mucha fuerza. Pero ahora mismo está hablado, ¿vale? Lo que está haciendo está hablando, está contando su historia, está contando una historia, ¿no? Que todo sigue igual en Argentina en el 88. Ahora sí, os habéis dado cuenta que ha cambiado ese tono, ¿no? O sea, evidentemente no cantamos como hablamos, eso es así, ¿vale? Os habéis dado cuenta que él estaba hablando al principio y luego, si vieras... Ahora me viene bajo porque el tono es muy bajo de él, ¿de acuerdo? Uno estaba por arriba, si vieras... Ahora sí que ha cambiado un poquito ese registro para cantar. Me recuerda un poquitito, un poquitito, me recuerda un poquitito a la forma de cantar de hace años, evidentemente porque Sandro era más jovencito, ¿vale? Pero me recuerda un poquitito a la forma de cantar a Sandro. Es que yo creo que todos los cantantes... Bueno, todos los cantantes. Los cantantes argentinos, ¿vale? Tienen una forma de cantar. Los cantantes mexicanos tienen otra forma de cantar. Los cantantes españoles tienen otra forma de cantar. Los cantantes puertorriqueños tienen otra forma de cantar. Y así sucesivamente. Y los caracterizamos por eso, ¿no? Yo por lo menos, ¿vale? Yo por lo menos. Me recuerda mucho a Sandro por los vibratos que tiene. Cuidado, también os digo una cosa. Está cantando en directo totalmente. O sea, no sé los años que tendrá aquí, ¿vale? No sé los años que tendrá. Pero está cantando en directo. Cuidado. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito porque además, por lo que hemos leído, yo no sé si ahí ya estaba enfermito o no estaba enfermito, ¿vale? Por lo que ha pasado, sus enfermedades y demás. Murió de Epoch, ¿vale? Epoch porque era un fumador. Bueno, yo tengo entendido que la enfermedad del Epoch, ¿vale? Es la enfermedad del fumador, ¿vale? Tengo entendido. Cuidado. A lo mejor me puedo equivocar y el Epoch sale por otras causas, ¿vale? No lo sé. Pero vamos, yo conozco a una persona que tiene Epoch porque fumaba mucho. Y yo no sé si aquí estaba enfermito o no estaba enfermito. No lo sé, ¿vale? No lo sé. No lo tengo claro. Pero tiene muchísimo mérito que esté cantando en rigurosísimo directo. En vivo, ¿vale? En vivo, está cantando. Le cuesta como un poquito, ¿vale? Le cuesta un poquito el sacar la potencia, ¿no? Ya no sacar la potencia porque su timbre de voz es tenor, ¿vale? No es sacar esa potencia. Le cuesta un poquito terminar esas frases, ¿no? Las termina con mucho... Como que muy cansado. No sé si él lo está haciendo así porque quiere o es que ya estaba aquí enfermito. Estaba malito. No lo sé. Cuidado. No lo sé. Es una voz de pecho totalmente. Si vieras qué triste. Que está la Argentina. Pero además es que tiene ese vibrato también. Los vibratos de los argentinos son más chiquininos, pero mucho más pronunciados, ¿vale? Mucho... Argentina... Son muchos... Son muy pequeñitos y muy pronunciados, ¿de acuerdo? Así como los mexicanos son más... Argentina... Los argentinos son muy... Los diferencio así, no sé. Cuidado. Es una opinión personal mía. Es una percepción auditiva mía, ¿vale? Que me puedo equivocar. Y todo el mundo evidentemente no puede pensar como yo. Eso está claro, ¿vale? Porque todo es un moscado. Uno y su padre y su madre. Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. Sigue cantando como si le costara mucho cantar. Como si le costara mucho... Está entre cantando y hablando. Está ahí, ahí. Está ahí, ahí. Yo no sé si es porque ya os digo estaba aquí malito. No lo sé. Pues claro, fíate también de la fecha que pone que está colgado el vídeo, ¿vale? En el año que estará este vídeo grabado, ¿vale? No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Muchas veces vemos vídeos que están colgados de Pedro Infante del 2007. Que dices... ¿Sabes? Por eso os digo que no lo sé. No sé si estará malito o no. Tiene mucho mérito. La verdad es que tiene mucho mérito. O sea, tiene muchísimo mérito. O sea, es que el estar cantando en vivo... Pero ya os digo que lo veo muy apurado, ¿vale? Lo veo muy apurado, cantando muy apurado. Le voy a decir una cosa que no es. Pero sí, lo veo muy apuradito. Lo veo muy apuradito cantando. Cuidado, no quiere decir ni que cante mal. No quiere decir nada. Porque además es que lo que canta, lo canta con mucho sentimiento. Y eso muchas veces es lo que realmente vale. Y lo que realmente a un cantante se diferencia de uno malo. A la hora, un cantante, de hacerte sentir algo... Me da igual. Los pelos de punta. Llorar. Alegría. Risas. Lo que sea, ¿vale? Lo que sea, alguna cosa en tu cuerpo ya ha conseguido lo que él quería, ¿no? Que es eso, ¿no? El traspasarte. Es eso, directamente. Septiembre de 1988. Hablado. Buenos Aires, Argentina. Es hablado, ¿vale? Es hablado. Este trocito es muy hablado. Aquí la cosa sigue igual. Sí, parece que está relatando su historia, que está escribiendo una carta a un amigo y le está diciendo que todo sigue igual en Argentina. En 1988 está todo igual, que sigue igual en Argentina, ¿no? Y bueno, la verdad es que la letra parece una letra muy profunda. Cuidado, ¿eh? Parece una letra muy profunda. Y la verdad es que un poquito, un poquito, un poquito desgarradora, ¿no? Como que muy intensa la letra, ¿no? Es muy intensa. Es muy, no sé, te transmite, te transmite la letra. Lo que te quiere decir, te lo transmite. Pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca. Y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina. Habéis estado de cuenta de ese vibrato. Si vieras qué linda está la Argentina. Ahí ya le ha puesto también un poquito de percusión a la voz, ¿vale? Para hacerlo un poquito más interesante, entre comillas, ¿vale? Para hacerlo un poquito más interesante su interpretación. Me estoy dando cuenta que en Argentina la música es mucho más poética. Las canciones son más poéticas. Tienen la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones se ven las gisinas y a pesar de todo, camina y camina. Se le ve muy, muy, muy agotadito. Muy agotadito. Muy agotadito. Se le nota la voz. Se le nota la voz. Y me diréis, ¿tiene vídeos mejores? ¿Tiene vídeos mejores? Sí, pero no me habéis dejado el link. Me habéis puesto Cacho Castaña septiembre del 88. Y yo he buscado Castaña septiembre del 88. Por eso os digo muchas veces, dejarme el link. ¿Vale? Porque quiero saber qué vídeos tengo que reaccionar. Me pasó lo mismo con Rata Blanca. Rata Blanca, el Hada y el Mago. Me dijisteis, Rata Blanca, el Hada y el Mago. No me dejasteis el link. No me dejasteis el link. Y yo busqué Rata Blanca, el Hada y el Mago. ¿Que hay versiones mejores? Sí. ¿Que encontraremos más cosas en el canal de Rata Blanca? También os lo digo. Si miras de nuevo, qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires, sí. Llena de gorriones. Ahí ha bajado una voz muy de pecho, muy tenor, ¿no? Muy tenor. Argentina, sigue llena de gorriones, es mucho de tenor, es muy mayorcito. Está cantando, es una persona mayor la que está cantando y está haciendo un grandísimo esfuerzo por cantar en vivo. O sea, un grandísimo esfuerzo. Esos vibratos chiquininos, como os decía al principio, ¿no? Como os decía al principio, esos vibratos de los argentinos son más chiquititos, ¿vale? Y más deprisa. Sigue viva y a pesar de todo, llena de cerdura. Cuidado, ahí ha subido de tono un poquito, ¿eh? Ahí va a subir de tono un poquito. Ha subido de tono un poquito. Está haciendo un esfuerzo brutal, cantando brutal. Luego escucharé la letra en casa, como siempre hago, que escucho las letras, ¿no? Pues está haciendo un esfuerzo tremendo, pero tremendo para cantar. Tremendo. Y creo que aquí ha subido un poquito de tono. Sí, o sea, sí, es que es así, es así, es así. Está haciendo un gran esfuerzo cantando. Está haciendo un gran, 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 grandísimo esfuerzo cantando. Dejarme alguna cosita más de Cacho Castaña. A ver si funciona en el canal. Si queréis más jovencito, pero eso sí, tiene que ser en vivo, ¿vale? Tiene que ser en vivo, tiene que ser en directo. Vuelve cuando quieras que juntos podremos salir adelante. A ver, desafortunadamente no sé, no sabía quién era Cacho Castaña. Ya os lo he dicho antes, que no sabía quién era Cacho Castaña. No sabía nada de su existencia. Me lo habéis pedido últimamente. Y bueno, la verdad es que he querido reaccionar a esta canción a septiembre del 88 porque me pedisteis esta canción. No me dejaste ningún link que yo recuerde porque no lo tengo almacenado en las listas. Porque tengo una lista de casi 500 reacciones. Todas no puedo hacer porque casi todas las que me quedan en esa carpeta son de Bebo. Y las de Bebo son imposibles de reaccionar. Imposibles. Las de Bebo son imposibles. Vídeos, videoclips originales tampoco me sirven. Porque no veo lo que hacen con la voz, la calidad vocal que tiene cada persona. Los videoclips están remasterizados, ecualizados, están retocados, están de todo. Pero bueno, yo tengo esa manera de trabajar y es trabajando con vídeos en vivo y en directo. Y ya está. Pues nada, amores. He visto que sí que es cierto que ha hecho un gran esfuerzo para cantar. No sé, ya os digo si estaba malito o no estaba malito. No lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Pero sí que estaba mayorcete aquí. Estaba mayorcete, estaba mayor. Y la enfermedad que tenía, el EPOC... Es que el EPOC es muy fastidioso. El EPOC te vas quedando ahí... Y es muy fastidioso, la verdad. Es muy, muy, muy fastidioso el EPOC. Nada, si queréis alguna otra canción en vivo, en directo, de Cacho Castaña, me la dejáis aquí en comentarios, ¿vale? Y yo, pues, la escucharé y miraré estadísticas. Y si funciona en el canal, pues, volveremos a tener Cacho Castaña en el canal. ¿Por qué no? Si sé que os gusta, pues, ahí lo tendremos. Y ya está. Ahí lo tendremos. Sin ningún problema. Y sin ningún compromiso tampoco. Cuidado. Y nada, recordaros, por favor, suscribiros al canal. Que es gratis. Le dais a la campanita. Le dais a todas las notificaciones para que os notifique todo, que también es gratis. Tenéis aquí abajito mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa. Sabéis que me tenéis ahí. No me veáis solo como una minituber que está aquí detrás, porque no soy así, ¿vale? Todas mis redes sociales las manejo yo. No tengo a nadie que me maneje nada. Lo cual estaréis hablando conmigo directamente. Eso sí, os pido paciencia. Porque sí que es verdad, pues, que cada vez somos unos poquitos más. Y cada vez, pues, cuesta más, ¿vale? Pero leo todos los comentarios, ¿vale? Leo todos los comentarios. Leo todos los privados. Veo todo lo que me mandáis por correo electrónico. Que me mandáis cosas preciosas. Y veo todo, ¿vale? Lo veo todo. Lo veo todo, todo, todo. Y lo dicho, que un besazo muy grande. Desde España. Desde Zaragoza. Que os quiero muchísimo. Y que gracias por estar ahí conmigo siempre de la mano. Mua. Chao. Chao.